Yo adivino el parpadeo de las luces que a veces van marcando mi retorno Son las mismas que andan con su pálido reflejo, con las horas de dolor Y aunque no fuese el regreso, siempre se vuelve a lo primero mi amor La misma calle donde me ubico, soy de su vida, soy de su querer La fuente mundial de las estrellas, que con indiferencia, hoy me ven volver Volver, con la fe en un que parecita, las nieves del tiempo La tierra es fiel, sin ti, es un sol con la vida Que venga a Dios más nada, que es abrir la mirada Y errante en las sombras, de luz que te lombra Y vivir, con el alma cerrada, a mi honor no se raro Que llorar otra vez Nuestra versión Adiós No se raro, no se raro, no se raro Acá hemos preparado 15 tangos para el pan, no se raro Así que los hagamos, los hagamos Eh, un pedacito Por una cabeza, me piden todos los changos que duelen, los caballos, las carreras, los burreros Vení que me acuerdo Eh, no me acuerdo No, por una cabeza, por una cabeza, de un obraco trillo, lejos de las rayas, hacemos verlos llegar, y que al regresar, parece decir, olvídese más No hay que comer Por una cabeza Mentejo en tu guía De aquella coqueta Y por una mujer Y a mi placer El amor que está contiendo Por la de mi vida No hay todo sangre Por una cabeza En otras tres locuras Y por una cabeza Por la tristeza Alcana de tu guía Por una cabeza Si ella me olvida